Una disputa de tierra serían las causas del homicidio de un líder en Tamalameque Cesar. El hecho que dejó como víctima a José Luis Quiñones se registró en la avenida Palmira de Tamalameque Cesar, momento en el que fue abordado por sicarios quienes aprovecharon que el municipio se encontraba sin energía e ingresaron a la vivienda de la víctima para cometer el crimen. Quiñones fue auxiliado por vecinos y familiares quienes lo trasladaron en una motocicleta hasta el hospital de la localidad donde llegó sin signos vitales. El hoyo existo era integrante de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado a la Asociación Nacional Campesina. De la víctima también se conoció que era oriundo de Guamal Magdalena. Un caso que nos opaca la tranquilidad, obviamente, de la jurisdicción ahí en esa subregión, esa importante subregión del departamento, se trata del señor José Luis Quiñones que fue abordado por dos sujetos en motocicleta en el barrio Palmira del municipio y le propinan unos impactos de arma de fuego en el pecho. Lo trasladan, fue trasladado de manera inmediata al hospital. Lamentablemente fallece en el hospital. Ya de eso también está apertura la noticia criminal con Fiscalía. Este caso sí lo tiene Sijín, pero en coordinación con CTI y Fiscalía se están adelantando todas las diligencias, también invitando y aprovechando el espacio para que las personas que nos puedan suministrar información, para esclarecer, fortalecer el proceso judicial y llevar ante las autoridades a los responsables, estaríamos muy atentos frente a ese tema y, pues, al desarrollo. Los móviles no son muy claros. Hay que tener en cuenta que la persona, alguien informada de que estaba vinculado, si no era un líder que tendría que ver con una asociación de tierras, eso fue lo que primero informaron, que era al parecer un líder que, y si no lo era, pues, por lo menos sí estaba vinculado con temas de tierras en el sur de Bolívar, con una asociación, con una organización. Y, pues, todo eso, información, todas esas elementos probatorios y todas las versiones, las hipótesis están siendo revisadas por Fiscalía y con la Sijín para poder esclarecer el caso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.